Muy buenos días Muy buenos días compañeros de Softcomba Barcelona y del mundo en general ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un vídeo que los que me seguís por redes sociales sabéis que llevaba mucho mucho tiempo con ganas de hacer concretamente desde febrero de este año Estoy hablando del vídeo review sobre las hidromieles Las hidromieles que hace la empresa Hornimed & Trinkhorner Empresa que se halla ubicada en la población de Jevenstedt cerca de la frontera con Dinamarca y al norte de Hamburgo y la cual podéis adquirir a través del distribuidor de aquí de España de Mortis Draco en su página web Hablemos un poco sobre la hidromiel La hidromiel es una bebida alcohólica que tiene una concentración entre el 4 y el 18% que se obtiene a partir de la fermentación y el agua y la miel Según cuenta nuestra inseparable Wikipedia se podría considerar una de las bebidas alcohólicas que consumió el ser humano más antiguas incluso antes que la cerveza Griego, Romano, Celtas, Normandos, Sajones Incluso dice aquí que los mayas llegaron a beber una hidromiel Ha sido consumida a lo largo y ancho del mundo aunque nosotros principalmente la asociamos más a los Sajones o a los vikingos Esta bebida que según la mitología nórdica era el único alimento del dios Odín era también una bebida que podía encontrarse en el paraíso del Valhada donde se podía beber hidromiel por el resto de la eternidad Actualmente son pocos los distribuidores más grandes que tienen hidromiel pero aún así los que conocemos el mundo del LARP y del Soft Combat sabemos que hay determinados distribuidores que podemos encontrar incluso se puede contactar directamente con proveedores Nosotros la hidromiel la compramos en el distribuidor de Mortis Draco que es el que ahora veis de fondo y es el que personalmente nosotros os recomendamos que uséis Sin embargo para nosotros tanto en la página web del productor que está en alemán como en la de Mortis Draco hay un problema y es que tienes un amplio catálogo de bebidas El buscador cuenta más de 27 pero en verdad son algunas menos ya que hay bebidas en formatos mayor que en la botella Y sin embargo la descripción para mí al menos es un poco escasa Mortis Draco se ha molestado en añadir una descripción que te cuenta como el fraile tag compañero de Robin Hood hacía su propia hidromiel y según cual hidromiel visites de su página web te dirá que tiene un toque de variantes de frutas entre ellas el melón, el plato y el kiwi ideal para los amantes de lo dulce o que fue concebida como una variación de un anterior en una colaboración con un concierto de rock etc. En mi opinión las descripciones son bastante difíciles de concretar y solamente el paladar puede decirte si esta hidromiel te va a gustar o no y precisamente por eso vamos a hacer esta soft review en la cual esperamos que os interese y os guste tanto como a nosotros nos ha gustado hacerla porque va a ser bastante especial de ver En ella nos reuniremos tres miembros de la comunidad todos nosotros mayores de edad y cataremos seis botellas diferentes de este producto elegidas de forma al azar cuando yo compré estas botellas pues me dejé un poco guiar por la descripción aunque esa no fue nada relevante y luego por el nombre o un poco el color y según vayamos bebiendo pues opinaremos de qué nos ha parecido y cómo la recomendaríamos o incluso escucharemos unos cuantos consejos muy interesantes de nuestro compañero Jaume Dicho eso, ¡vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas Yo soy Ricard Yo soy Marcos Y yo soy Jaume De Softcomba Barcelona Y de Palabero Y estamos hoy aquí Para probar estas ricas Vamos a empezar Con este hidromiel La llamada Merlin Ya está un poco usada porque bueno Uno está muy solo Muy bien Vamos a probarlo un poco El objetivo de este vídeo Es probarlo Tenemos a un fanático de la hidromiel A un novicio de la hidromiel Y a una persona que no le gusta nada la hidromiel No sé, el puto hater El mucho, el neutral y el malo Sí, sí, sí Y bueno, vamos un poco a probarla Con el olor Un poco de frutas del bosque Con el toque de miel al fondo Y un toquecito de fresa ¿Gente? Me puede como, no puedo pasar ¿Y vuelo mucho a fresa o una debo cereza? ¿Vamos allá? ¿A probarlo? El toquecito de fresa Con el rebustillo al final de la miel Con el, a mí me sabe a frutas del bosque Pero es como aranda, ¿no? El rojo Vale Ahora que lo dices, sí Al helado, al helado de aranda O sus frutas del bosque Cuando coges el toque de fresa Y la muerdes Sí Con el toquecito de miel al final Ya Lo tengo que decir No sabe tan a vino como pensaba Pero es que sigue dando ese regusto Regusto a mí, no sé por qué De verdad Pero diría que es verdad Que se nota un poco a la miel Sí El miel es así Y bueno, ya está Si sabes cómo puede saber más a la miel Si hubiese escogido dos vasos No Si hubiese escogido los dos vasos Y hubiese escogido un vaso al otro Cinco veces ¿Notarías más? Porque la miel es el aire Es como una sidra Va mejorando por el aire ¿Eh? Tomad nota Ya ¿Algo más a decir de la Merlin? Está bueno A mí me parece demasiado empalagosa Y hay otros que son más Estarán en la de Un intermedio Muy bien Pues un intermedio Vale ¿Cuál creéis? La agüita Agüita Para aclarar Aclaramos Aclaramos las dudas Y ya Vale ¿Cuál ahora? ¿Esta? Pues la siguiente duda Pues esta se llama Warken Nut Warken Warken Nut 6% de 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 La botella Muy mal Parece Un plastiquete Pero El loco Tiene De 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 Me suela Que era Para una edición Especial Que se hizo Para un Concierto Esto no No Supone Este Que Ya te digo Ante Más Que Me Huele A Bien Desde Aquí Igual También Porque Tengo Una nariz Que Va a ser Sabuesto De No noto la mierda conmigo, vale, creo que es bien, si lo creo que es bien, vamos mal, ¿vale? Yo también, y la mierda es bien, así que yo. Yo sí que lo has notado tan muy bien. Pero yo sí, este no, esto es bien. No, vamos a probarlo. Yo no sería capaz de decirte, sí que me huele, me reconoce un poco a bodega, pero no sabía decirte si está. Especialmente el vino, ese que se preparaba, el vino y el azúcar todo el día, ese vino todo el día, me huele. Me voy a hacer eso. Vamos a probarlo. Totalmente la misma. Y muy suave. No hay nada, no hay nada, es el vino. No voy a ver el pan. ¿También me ha dado esto, es esto? Ya, es como, si no te hacen por algún que lo veas. Lo haces con un taza, niños. Este sí que lo pondría más dulce que lo han querido, pero eso lo compraría incluso, lo compraría para hacer lo que he dicho antes con las cosas. O un plato igual que lo vayan. Ahora lo pienso, ¿cómo viva la taza? Ya era de los 6 años. Pues es un plato de los 6 años. Así ha salido, ¿eh? Bueno. No, pero hostia, igual platos también de cocina. No hay nada. No hay nada. Los de el agua también. Nada. ¡Camarero! ¡Ya voy! Eh... Hay muchos tazos que conocían con vino. Y los tazos, ¿no? Los tazos, ¿no? Los tazos, ¿no? Los tazos, ¿no? Sí. Ahí es seguro que hay algo que... Hay algo que... ¿Sabes? Es que hay una comida que mucha gente no conoce. Y otro, ¿eh? Y mucha gente, pues, sí que hay algo que... Y ahí la taza. ¿Sanchichas o agua? Sí. Y está... No, no. Todo el mundo piensa que está asqueroso. Pero hay mucha gente... Sexo el trono. Es que no eres. Es que no eres. Es que no eres. Está asolando como un cabrón, ¿eh? Sí. Como toda mi vida. Mmm. Yo... Aquí no hace calor. Yo voy a dejar... Voy a cambiar. Es que es bochón. Y voy a cambiar este. Este poquito. Vale. Muy bien. Pues pasamos a esta. Sí. La verde moco. La verde moco. Vale. Este se llama... Excel... Elixir. Y tiene... 10% de volumen. Ya nos pasamos del 6 al 10. Bueno, mira. Eso... Lo que nunca he sacado en clase... Las notas... Antes de abrirlo. Es que seguro que me huele... Me huele... Creo que sí, eh. Si no me estaría entornando. Ya pone el color. Si no me estaría entornando. Si no me estaría entornando. Lo que pasa es que... No vasos. No lo sé. Porque yo creo que no. El barcito salga bien afínante. Según a mí te saldrá. Manzana. Uy... 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 Vamos a ver. Efectivamente. Al mantana. Al sugos de manzana. manzana con miel en plan sudor manzana me recuerda a una colonia que se llama Donacara que tiene mucho vamos a probarlo entra fácil pero luego tirate lo tacho te da el rebustín de manzana amarga excepto la manzana lo siento gente no le gusta no coño es todo un trabajo te da una garganta no hay nada que tenemos una página de que se te cruce ya llevamos 3 y eso sin contar las que llevabais vosotros la buena dos y después de eso cambia absento ya me he dicho no nosotros nos vamos entraschando si me he hecho la tele me he quedado 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 me he acabado esta noche no se lo he cobrado Si mañana me dices Tarraco y nos veis un poco reguleros, sabéis por qué. La pregunta es siquiera, siquiera. Bueno, bueno, no estoy. La marilla, me lo digo. Quiero olvidar, ¿no? ¿No me has dicho que sabe? Sí, lo has dicho. El guión, que se ha dicho la miel, la manzana, punto. El guión, que se ha dicho la manzana ácida con toque al miel. Eso sabe a yo, yo no noto miel. Yo tomo un modo de manzana. Yo no he tocado el gusto miel. Pues ya, a ver, un mito de manzana, con rico. Yo soy un tío que la tiene para ser pobre. Vale, pues no me da igual. Aquí con una bruja, la típica bruja de la manzana y la manzana. Esto, el color tiene que ser, tiene que ser. Si no lo sabe a piel, a mí, un man tonto. Yo creo que será igual que la otra te lo pongo más. Tiene, 25% digo, hostia puta, que explotamos. No, 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 eso es otra cosa. 25% de agua, de agua, de agua. Afresar. No sé eso, afresar. Se llama Normanen Trunk. Me enseñarán a la cámara. ¿Eso tiene un tío? Comprad el Mortis Draco. Ah, sí, Mortis Draco, ¿eh? Compradla. Sí, con dos manzanas y un señor viviño muy marrudo. Antes de comprarla, lo probemos y después lo decimos. Aquí está la etiqueta. La puedes comprar también, pues ya. Ahora vamos a los cuernos. Sí, los de bebida. Yo creo que había un vacío de vino. Pues, mira, a mí todo. ¿Eso le parece? A la vieja ahí. No, pero yo la abierto por abajo. Ah, no, la abierto bien, madre mía. Un hijo de este abra bien una opción de la mente del WhatsApp. No, acaba de sacar. Es que no se lo siento. No, no se lo preocupa la agua. Bueno, no sé cómo te lo hecha. Ya está, pues, pues. Uy, hace espumita. Hace espumita. Hace espuma. Es verdad que tiene desmanalidad, ¿no? Yo, había una vez, oí, 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 oí. Mi padre tiene apellido también. Bueno, en el momento tenemos la primera que ha hecho espuma. El segundo también. Ya está. Ahora lo puedo. Al oler esto, mejor, no tiene que meter la nariz. Tienes que inclinar que la bebida llegue al borde y lo deis. No, no. Se me va a ver perfecto. Pero bueno, claro eso. Este me recuerdo lo huele a las cabas. No lo huele a las cabas, sino lo huele a las cabas. Sí, en las cabas. Sí. Cuando vas a una caba, o donde, que es, que es el amosto, el humedad, y la rica, y todo. Sí, 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 sí. Vale, pues dulce no huele a las cabas. Es una toalla. ¿Quiere se mantiene ese ganchillo? Tengo bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a brindar. A ver. Con el tombo de la piel. Muy bien. Este si lo mezclamos, digamos que lo seque, lo sabe muy mucho. Pues bueno, pero si no tenemos el pollo para hacerlo. Vamos a abrir. A ver, no hay mucho, pero... A ver, no tengo la... 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 Uff, mucho sabor a miel, ahora. Porque solamente con el primer trago, ya me imaginaba eso. Es sorprender lo dicho, y los otros, el trago más dulce, se hacemos el mismo. Pues sí, está mucho sabor a miel. La primera pregunta es porque está hecho espuma, y con la espuma, y el choque, y todo, el aire ha entrado y ha podido mezclar mejor los sabores. Bueno, ¿qué es eso interesante que nos estabas contando? Yo cuando me dijeron que la hidromía, yo cuando hablaba de hidromía, pensaba que era un poco más espeso, más miel, con más miel. No sé. Con textura, miel. A ver, ¿qué tiene la palabra? ¿Qué palabra tiene primero? Hidro. Hidro líquido. Pero pensaba que una de las tomas es como una cerveza fuerte. Por ejemplo, una cerveza con maíz, con cuervo. Y claro, me trajeron esto, me trajiste esto. Bueno, lo pediste, ¿eh? Lo pide y cuando... Lo pide. Y ese yo le di al verde más por la miel. Y cuando llegó, dije, hostia, ¿y esto qué coño? Y lo leí y dije, hostia, si tú lo la vi. Lo probé y dije, hostia, si esto es a la vino, digo, de puta madre. Pero cuando me has hecho el caso, ya me he movido el cuerno, quizás ha sabido más o menos. Supongo que por eso se siente el cuerno. Sí, y por eso muchas veces antes de beber están todos los chocos. Otra vez son tres por tres. A veces hacen olas para que dentro, así. ¿Qué acaban bebiendo? La mitad del cuerno por la otra mitad la acaban tirando. Pero en la mitad que queda es muy dulce porque es tanto rato. No hemos explicado esa. Esa tienda. Bueno, pues ahora la acabamos. No tomas vago sobre eso, pero sobre la marca, ¿no? Sí. Ahora vamos a probar la técnica que ha dicho. Ya no. La tenemos por brazos de la soja. Sí. Aquí tenemos una que se llama... Fisternis. Mira el grado. Fisternis. Fisternis. Aquí vamos a hacer una prueba. Fisternis. 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 Primero tienes que probar un poquito si me... No, pero vamos a oler. Hemos dicho oler. No es mi padre. ¿Vale? Este vídeo será la hostia. Sería un montón. No lo hemos probado. No lo hemos probado. No lo hemos probado o no lo he llegado. Este. No me llegó al último. Es como el primero que me han probado, pero más fuerte, más concentrado. Si lo probáis un poquito... Lo notáis. ¿Qué es que? No es un lago. No es un lago. No es un lago. No es un lago. No es un lago más concentrado. No es un lago más concentrado. Ahora. Es muy vulnerable. Pero a que no notáis la... No lo he llegado a ser. A que no notáis casi la mierda. Ahora he mezclado cinco veces. Dos. Cada vez más para arriba, ¿eh? Si podéis. O sea, que es en plan... Como... Es... Alipito el color. Parece el coajo. Es coca cola. He chapao. He chapao. He chapao. ¿Cuántos de los que están viendo este vídeo ahora han vivido la época de los chacapotes? Párenlo en los comentarios. Hombre, eh... Tienen ya nada para beber. Bastantes longues. Si os fijáis, cada vez que hemos hecho esto, ha salido burbuja estorba. Porque está mezclado bien. Yo estaba mirando que no se cayera. A mí se me ha vertido un poco por la mesa. Pero bueno, después lo chupamos y ya. Ahora probamos. ¡Guau! El cambio se nota. Ahora notas menos las frutas y todo. Y notas más la miel. Porque si te lo has, lo has... Lo has... Te lo has quitado el aire. El cambio de una cosa a la otra cambia. Música... La miel está ahí. Si no lo mueves, no notas la miel. Cuando lo más lo pruebas, más miel no. Música... El segundo. Sí. Me recuerda bastante al primero. Sí. El más concentrado, más... Bueno. Sí. Este me recordaba... Este me recordaba al de Merlin. No, perdón. Al de Merlin. El primero es el de Merlin. Me recordaba mucho a eso. A la pieza de fruta que te encuentras en el lado de frutas del bosque. Y al último... Ahora te he llamado el bosque. El último. Hablamos. Hablemos. El último me ha hecho gracia solamente por la imagen. Lo que me encanta. Vale. Y te pone a mí claro que va a tener bastante sabor a fresa. Y es el más... Lo que dejaba al último. Porque sin verlo ya sabía que tenía 12. Vale. Porque se ve el color fuerte. Vale. Este ya sin verlo, si se ve de probarlo, va a tener sustituyos a fresa. Concentrado. Concentrado. Y si lo movemos, lo traemos cada vez más. Y recomiendo que ya que es el último, volvamos a hacer esto. Yo primero lo beberé aquí y lo pasaré al cuerpo. Y recomiendo hacer lo mismo. Vamos a ponerlo en todo esto y trámica, primero. Vamos a ponerlo en todo esto. Y este... Vamos a ponerlo en todo esto. Nos están por ya todo el vídeo de la... Bueno, no te flipas, amigo. Es el último. Es el último en el vídeo. Es el último en el vídeo y además es que te hemos dado a hacer. A ver si lo veis. Si vuelves. Es la típica fresa un poco ya pasada. La que ha metido a la decente adentro. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Así. Y chafo. Y chafo. A ver, el sustituto de Homer Simpson. Vale. Se muere la fresa muy chafada, muy machacada. Bueno, ¿y tú qué? El final del final. Bueno, este pega... Este pega incluso un piloto amaderado al final. ¿Ahora? Es que es casi como hacer tabaco. Y el piloto amas de hacer tabaco. Nunca he estado en la posguerra y he amascado tabaco. A vosotros no os queda un regusto. Me he quedado un regusto muy casquero, muy amargo. Me sabía que todo ha sido un regusto. A ver si no cae nada. Ahí, bueno, un poco. Bueno, ¿eh? ¿Vamos a hacer de bikindos? Claro. ¿Va a acabar esto? Luego vamos a ver quién le va a fregar. La cometa nos hace que no nos mueve a la casa. Vale, podemos dejar que los cuernos de Morty y Draco aguantan, ¿eh? Sí. A ver. Tenemos uno de estos. Creo que mezclaremos más así y al menos bebemos más. Sí. Luego la segunda. A ver, ha cambiado, pero si no lo tanto, sí, sabor a madera y tabaco. ¿Qué sabor tiene? Porque esto me ha acabado y no he fumado en mi vida, pero de tabaco. No, 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 no fumar. Tabaco es de más caro. No. ¿Tanto como vas a gastar el tapón? No sé. Yo no me he gastado nunca el tabaco. ¿Tanto? Es un tipo de seguro que no es bien. ¿No lo quieres a gastar? No, a ver. Alguna vez me ponían a probar y después... Pero es ese... ¿De moda si te lo compro? ¿Ves? ¿De moda si te lo compro? Sí. 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 A ver, yo cuando cojo una botella de vino y leo detrás y pone... ¿Qué gusto es que te ha malgado? ¿De qué sé cuántos, de qué sé cuántos, de qué sé cuántos, de qué sé cuántos? Digo... Vaya... Es pudo que no, ya está. Pero tengo que decirte aquí, primera vez, noto un verdadero sabor a madera. Puede ser que no lo hagan. Pero a que no habéis notado desde el principio al final, lo primero que no hemos mezclado, a los otros que sí que hemos mezclado. El cambio de no mezclar con el mezclar. Sí. Sí, sí. Y si hubiésemos mezclado más, acabaríamos notando la miel. Porque la miel siempre está, pero cuando más mareada, lo diríamos yo... La he mezclado más con las claras, la he notado más. Pero en el regusto final, en serio, es... No lo habrán hecho. Este sabor asco. Estamos los tres que quiero poner. Este tipo estamos brillando. Como Eduard Cooler en crefúsculo con el putz subón. Ya has dicho. Pues curiosamente yo soy el que me lo está sudando. Yo no veo demasiado sudado, pero bueno. No, 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 por favor, ya, que luego tengo que fregar. Bueno, y hasta aquí la review de hoy. Nosotros, efectivamente, vamos a seguir bebiendo. Por favor, si vais a probar alguna de las hidromieles que podéis encontrar en Morpish Track o ser mayores que 18. Y os recomiendo que si no habéis bebido las dos primeras, pues empecéis a las dulces y a acabar las más amargas, que si lo hacéis bien, se llegará a tener... Mamá, no me esperes. No, porque mañana vamos a estar acá. Sí. Yo personalmente, personalmente, no recomiendo ninguna. No, no recomiendo ninguna para mi gusto. La hidromiel que más me ha gustado de todas las que he probado ha sido la doble miel, que se puede comprar también en Morpish Track, y de lo cual hablaremos cuando nos llegue el pedido. Y os voy a decir el por qué. Porque he comprado 20 litros. Eso solamente para que veáis lo mucho que me gusta. Yo poquito. Yo bien. De la... De la... De la cerveza. Cojo más. Y deja a los dedos dos. Mankai. Mankai. Apropaión cultural. ¿Hel? ¿Hel? Ahora ya. Like and sub. Like and sub. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.